Bienvenidos a este emocionante vídeo donde exploraremos los cinco lugares más misteriosos del mundo. Desde leyendas intrigantes hasta sucesos inexplicables, estos destinos han dejado a la humanidad perpleja durante décadas. Prepárense para sumergirse en un viaje fascinante mientras descubrimos los secretos ocultos y las historias intrigantes detrás de cada uno de estos enigmáticos lugares. Así, si eres amante de los enigmas y los misterios, este vídeo es para ti. Así, comencemos nuestro recorrido por los lugares más misteriosos del mundo. Puesto número 5. Las puertas de Pluto, Turquía. En el quinto puesto de nuestra lista de los lugares más misteriosos del mundo, encontramos las puertas de Pluto en Turquía. Este enigmático sitio es conocido por su aspecto inusual y su historia intrigante. Se cree que estas enormes formaciones rocosas fueron creadas por la erosión a lo largo de millones de años, pero su apariencia única ha llevado a numerosas teorías y le zika hacían la explicación zika. Las rocas parecen puertas gigantes que conducen a otro mundo, lo que ha llevado a especulaciones sobre su origen y propósito. Algunos creen que estas puertas eran una entrada al inframundo, mientras que otros sugieren que podrían ser un portal interdimensional. Sin duda, las puertas de Pluto continúan siendo un enigma sin resolver y un destino fascinante para los amantes de lo misterioso. Sigamos explorando los lugares más increíbles y sobrenaturales nuestro listado. Puesto número 4 Nueva Zelanda Las cuevas de Landa Las cuevas de Baitomo, en Nueva Zelanda, ocupan el puesto número 4 en nuestra lista de los lugares más misteriosos del mundo. Estas asombrosas cuevas son famosas por sus formaciones geológicas únicas y por albergar miles de gusanos luminosos que iluminan el techo de las cavernas. Adentrarse en este laberinto subterráneo es como ingresar a otro mundo lleno de maravilla y enigmas por descubrir. Sin duda, las cuevas de Baitomo son un destino imperdible para los amantes de lo extraordinario y lo desconocido. Puesto número 3 El bosque de Oía Bacio, Rumanía El bosque de Oía Bacio, ubicado en Rumanía, ocupa el puesto 3 en nuestra lista de lugares más misteriosos del mundo. Este enigmático bosque es conocido por sus fenómenos paranormales y avistamientos de ovnis. Muchos visitantes han informado sentir una sensación de opresión y malestar al adentrarse en sus densos árboles. Además, se dice que aquellos que se aventuran en el bosque pueden experimentar extrañas náuseas, dolores de cabeza y pérdida de memoria. Tan vigrant son comunes los avistamientos de figuras fantasmales y luces extrañas entre los árboles. El bosque de Oía Bacio es un lugar fascinante y misterioso que sin duda te hará cuestionar lo desconocido. Puesto número 2 Al monte Roraima, o el monte Roraima, en el puesto número 2 de nuestra lista de los lugares más misteriosos del mundo, nos adentramos en América del Sur para descubrir el monte Roraima. Ubicado en la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, este imponente tepuy cuenta con una presencia majestuosa y enigmática. Su forma plana y sus acantilados verticales hacen de él un sitio único y sobrecogedor. Pero lo que realmente lo convierte en un lugar misterioso son las numerosas historias y leyendas que lo rodean. Se dice que algunas tribus indígenas consideran este monte como una especie de portal hacia otras dimensiones, mientras que otros afirman haber presenciado fenómenos extraños extrayedores. Sin duda, el monte Roraima es un lugar lleno de misterio y magia que nos invita a explorar sus secretos ocultos. Puesto número 1 El Triángulo de las Bermudas, ubicado en el Océano Atlántico, es sin duda uno de los lugares más misteriosos del mundo. Desde su descubrimiento, este área ha provocado un sinfín de especulaciones y teorías sobre las desapariciones inexplicables de barcos y aviones. A lo largo de los años, numerosos incidentes han alimentado el enigma que rodea este triángulo. ¿Qué causa las desapariciones en esta región? Hacier buena influencia sobrenatural en juego. Nadie lo sabe con certeza. El Triángulo de las Bermudas, siguiendo un enigma sin resolver, atrayendo la atención de investigadores y amantes de lo paranormal por igual. En el siguiente vídeo, que adentraremos en este fascinante misterio y exploraremos los otros lugares igualmente enigmáticos que completarán nuestro topo. Comencemos nuestro viaje hacia lo desconocido. Y eso ha sido todo para nuestro recorrido por los lugares más misteriosos del mundo. Desde las antiguas pirámides de Egipto a la enigmática área, estos destinos han dejado perplejos a investigadores y aventureros por igual. ¿Te atreverías a explorar alguno de estos enigmas? Dejanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido intrigante. Hasta la próxima aventura misteriosa. Nos vemos.